¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Dale! 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 ¡Póngase el partido! ¡Dale! ¡Bumba! ¡Esa! ¡Buena! 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 ¡Buen probado! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ley! ¡Ley! ¡Vos sobrá, Leila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡Bueno! 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 ¡Hey! ¡Bien! Búscala el piso Tizi Búscala el piso Esa Es buena Bien Bien Todo el lado debe pegarse Se nota Bien ajo, bien ajo Si falta, si falta Bien Bien, sigue Bien Bien ajo Sí, sí, dale Sí, sí, puede, puede Afuera Marca, marca, marca Marca, marca Vení, ven ahí Vení, ven ahí ¿Cómo quiero acá? ¿Cómo, cómo, cómo, ahí? ¿Cómo, ahí? ¿Cómo, ahí, 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 ahí Ándole, la madre Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Me! ¡Buena, buena! ¡Bien los dos, bien los dos! ¡Mélamela! ¡Sin facto, sin facto, chicas! ¡Estamos fuera, chicas! Acá hay otra chica Arco, arco, acá el fútbol Sácalo, dale Sácalo 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Suscríbete!